con pan de mercadona unas torrijas rapidísimas para poder disfrutarlas en un santiamén hola adelante bienvenidos podéis pasar a beatriz cocina repostería rápida de semana santa ya estaréis viendo en muchos supermercados paquetes de rebanadas de pan para torrijas pero para mi gusto una vez más gana en calidad el de mercadona porque además viene aromatizado con canela y limón y eso que nos ahorramos de manera que no es necesario infusionar la leche ni dejarla un buen tiempo para que se tome sino que directamente voy a ir poniendo en esta fuente medio paquete y las voy regando con medio litro de leche que si hacéis el paquete entero ya sabéis el doble que así de repente parece mucha pero ya vais a ver que en cuestión de pocos minutos la absorbe y es que lo que distingue a una buena torrija es que tiene que pesar soportar el máximo de leche para que quede cremosísima como veis les voy dando la vuelta para que empapen por todos los lados primero las de abajo de seguido las de arriba y así se van llenando de leche por completo y así las dejo de momento mientras bato los huevos dos de los grandes para esta cantidad última vuelta a las rebanadas y así en un momento acaban de empaparse con toda la leche sartén preparada con aceite de girasol abundante medio litro que tienen que entrar en el aceite a mucha temperatura que luego bajaré si es necesario las voy bañando en el huevo que queden bien impregnadas y al aceite dejándolas caer desde cerca para que no se alpique y así todas las que quepan según van quedando doradas por una cara las volteo y espero que se hagan por esa las voy retirando escurriéndolas del aceite a la bandeja me quedo haciendo la otra tanda voy retirando estos hilillos de huevo para que queden mejor presentadas y para el acabado azúcar y canela bien rebozadas vuelta y vuelta y así quedan cremosísimas con el pan del mercadona no solo rápidas sino también riquísimas si os ha gustado el vídeo os agradezco un like y un comentario podéis compartirlo suscribiros al canal que es gratuito muchísimas gracias de corazón por haber dedicado este ratito a mi canal abrazo grande y os espero mañana aquí en el mismo sitio y a la misma hora ¡Gracias!